Había una vez una mano que subía y bajaba y subía, y cuando estaba contenta bailaba, y cuando estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, 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 y cuando estaba contenta bailaba, y cuando estaba triste se escondía. Había una vez dos manos que aplaudían, 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 y cuando estaban contenta bailaba, y cuando estaba triste se escondía.